Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo del señor tumbao, yo siempre os digo que la mejor manera de aprender a jugar clan royal es aprender de tus errores Anoche me creé un clan, mis seguidores me compartieron repeticiones y en el vídeo de hoy vamos a analizar estas partidas Voy a corregir detalles, que haría yo y de esta forma seguro quédate porque seguro que algo aprendes, vale? Deja un buen like y vamos con la primera partida, vamos a analizar 4 partidas, lo malo que han sido tan poco humildes que solo me han mandado repeticiones ganando Pero bueno, seguro que aún así hay algún error y seguro que puedes aprender mucho de este vídeo, vamos con la primera partida Y que mejor manera de comenzar el vídeo, y que mejor manera de comenzar el vídeo que con un mirror de ballesta Vamos a ver que tal se da, voy a poner al principio un poquito por 2, vale? De momento no veo que cometan errores, los jugadores ahora tiraría un caballero a esa valquiria, vale? Bastante bien Y no estaría mal irse al ataque de una para empezar, vale? Lo hace bastante bien, voy a ponerlo lento a ver que hace esa reina Uy, la bola, yo lo hubiese tirado tronco para ahorrar el ixir y poder proteger mejor la ballesta Aún así no está mal, espíritu, buen espíritu, tronco rápido, caballero, pero ya, 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 no, tardó, tardó Tardó, que pena porque si tiraba antes ese tronquito seguro que conseguía hacer un buen daño para comenzar bien la partida Pero bueno, vamos a poner por 2, de momento ni tan mal, vale? A ver que hacen, atacará de nuevo, vale? Arqueritas para defender ese espíritu, no está mal, tampoco está mal, si ataca, vale? Lo voy a poner por 1, vamos a ver que tal esta vez Caballero rápido, caballero bien, buen caballero, aunque, a ver, para, para aquí Tendría aquí, por ejemplo, que haber esperado un pelín más a que su torre también le diese a esa valquiria para matarla antes Y de esa forma el caballero quedaba con más vida, pero bueno, a ver que hace aquí Buena bola de fuego esta vez, sí, ballesta que conecta Y aquí tiene que estar atento, tienes que saber el ciclo del rival Saber que ya tiene cañón y proteger antes la ballesta con ese espíritu y larris De esa forma estoy seguro de que Dark hubiese ganado ya la partida Entre lo de antes y esto, seguro que ya le tenía por lo menos la torre a mil Pero bueno, vamos a avanzar un poquito a ver cómo transcurre la partida, vale? El rival que le ataca y le cambia de línea, vamos a ver cómo defiende Prepara caballero para defender, vale? Está bastante bien Yo aquí hubiese puesto ballesta defensiva, mal Tesla, mal Tesla Porque, a ver, aquí el rival también comete el error de tirarle reina Y quieras que no, ese Tesla, vale? Tiene su valor Pero yo aquí hubiese puesto ballesta defensiva, vale? Porque te protege bien del Tesla y es que te revienta Al menos ese Tesla hay que ponerlo más arriba para darle a la ballesta Pero bueno, no está mal, consigue defender Pero se gasta bastante, bastante elixir Y encima se ha gastado el tanque El rival que le dice buena partida defiende con cañón Y se va al ataque Por ejemplo aquí, mirad, mirad el error, vale? Mirad el elixir de Dark Yo aquí, tienes que esperar, o sea, no atacar con 7 de elixir Espérate y recarga a tope, vale? Para proteger la ballesta con todo, vale? Aún así, Spiritu tiene que hacer arqueras Vale? O que hace el rival tirando esa ballesta, bro Vale? La protege bien con caballero La peor ballesta que he visto en mi vida Pero bueno, la va a matar rapidísimo Perfecto, acompaña, mmm, ese Tesla estaba mal, vale? Porque era obvio que el rival podía tirar bola de fuego Pero ha tenido la suerte de que no le ha dado al Tesla Y debería seguir presionando, aprovechando ese Tesla Dark debe de atacar ya Da igual que no tengas todo el elixir, vale? Está muy bien Se va al ataque bastante bien A ver qué hace Vale, le tira ballesta defensiva No estaría mal meterle bola a esa ballesta Que también le das a torre Protege con, vale? Bien protegida con caballero Empieza a conectarle a la otra ballesta Y yo tiraría a Tronco, tío Eh, Tronco, bola que llega tarde Ah, no le dio Al menos que fuese antes esa bola No le dio Pero bueno, termina de matar Ojo, ojo, espera, espera, espera Termina de matarla bien con Tronco, vale? Y aquí el rival comete el error de atacarle por la misma línea ¿Sabéis qué quiere decir eso? Que podéis defender las ballestas aprovechando Y dándole la parte de atrás de la ballesta Y a la torre a la vez, vale? Te aprovechas, te cargas a la ballesta Y encima sigues dañando más aún la torre, vale? Eh, por ejemplo, es lo que os digo Esto Dark no lo sabe Porque le ha tirado bola ahí al cañón también Pero si tú tiras la bola en la parte de atrás En la parte de atrás No sé si sabéis a lo que me refiero Dándole a la ballesta y a la torre a la vez Eh, te renta muchísimo más Para seguir sacándole ventaja en daño Y vuelve a cometer el mismo error el rival, vale? Lo dicho, yo haría lo mismo Hacer tiempo con caballero Ciclar tronquito Y bola de fuego dándole a la torre Pero Dark lo tira adelante, vale? Espero Dark me estés escuchando y viendo esto Tienes que aprender ese detallito, eh? Te va a dar muchas partidas Vale? Porque en el top Hay partidas que se definen por detalles Y cualquier detalle es importante saberlo Vamos a ver El rival ahí le tira bolita de fuego Eh, otra cosa que veo que no hace Dark Es, no pone ni una ballesta defensiva Aquí, por ejemplo, lo mismo Sí, es que estoy seguro De que ya le hubiese dejado su torre a 700 de vida Con tres bolas de fuego Que le ha regalado el rival, vale? Vale, buena bola de fuego del rival Cuidado, vale? Le hace un poquito de daño Defiende con tronquito Pero lo dicho Yo pondría ballesta defensiva, tío Caballero para tanquear Y ballesta defensiva Y te ahorras de problemas Ahora sí le metería Vale, por fin pone una ballesta defensiva Me ha hecho caso Telepatía Buena bola esta vez Porque tenía la reina ahí Aprovechéis en la carga también Está bien, no está mal Ya quedan 20 segundos Da igual lo que haga Eh, le tira bola el rival Uy! Mala ballesta No hace falta atacar Pero bueno Ya puestos da igual Quedan 13 segundos de partida Seguro que ya sabe que había ganado Y le ha dado igual Así que sin problema Pero eso Cuando tenéis mucha ventaja en daño Y os recomiendo Que no ataquéis, vale? Porque en esta circunstancia no Pero en otras partidas Pues probablemente la podéis liar Y podréis perder Pero aún así Bien jugado Dark Buena partida Quédate con los detalles Que te he dicho Yo le doy un 7 de 10 A esta partida, vale? Lo único que te digo Hubiese puesto más ballestas defensivas Que apenas ha puesto En toda la partida Y el protip que os he dicho El detalle de darle A ballesta y a torre a la vez Por lo demás bien Gigi es Dark Vamos con la siguiente partida Matchup interesante De ballesta contra Noble Vamos a ver que hace Alain Voy a avanzar un poquito al principio Vale? Comienza ciclando lo más barato Luego caballero desde atrás Está bastante bien de momento Yo tiraría reina desde atrás O cañón incluso Tronco a la lápida Le tiraría yo también La verdad Eh, sí De hecho hubiese tirado cañón Para el príncipe No me gusta gastarme la reina Porque es la única carta de aire Que tiene en esa ballesta Y es importante Porque imagínate Que el rival tiene sabueso ¿Vale? Venga va Aquí Bola de fuego Que veo que se gasta mucho elixir a Alain Mira la ventaja Que le lleva el rival de elixir ¿Vale? Tiene reina en campo Pero piensa Piensa que si tiras la habilidad ahí Tiras la habilidad de la reina Y la proteges un poquito No te hace falta bola Y le defiendes bastante bien Tampoco me gusta Gastar bola de fuego Así como así Sin ver del todo el mazo del rival Pero bueno Lo malo que eso Que le lleva mucha ventaja Se tiene que gastar ahí el tronquito Tampoco activó la habilidad aquí Debería sacarle más valor A la habilidad de la reina Activándola ahí Hubiese estado bien Obligando al rival A gastar más elixir Pero bueno Continúa la partida El rival que juega nobles Desde atrás Aquí lo hace bien ¿Vale? Le cambia de línea Está bien Vamos a ver qué hace ahora No, no me digas que le metes bola Se gasta demasiado elixir ¿Vale? Tienes que pensar Cuando le cambias de línea Que si puedes protegerla ¿Vale? La protege barato Pero no te quedes sin elixir Te viene un noble ahora Si el rival coge ahora Y le mete un príncipe Detrás del noble No lo para Le ha tirado zapa a la ballesta Error del rival ¿Vale? Otro que sepa jugar Te mete Príncipe detrás del noble Y es que no lo cuentas Aún así Fíjate que te tienes que gastar Caballero para la mosquetera Y no te da el elixir Para el cañón ¿Vale? Tienes que recibir muchísimo daño Sí, está muy bien Le has hecho mucho daño Pero ya te digo yo Que otro tío Que sepa jugar Te hace el torre por torre Con el príncipe Y pierdes la partida Pero bueno Ha tenido aquí la suerte De que el rival Le ha tirado zapa a la ballesta Y no ha acompañado bien El push de golen Vamos a avanzar un poquito Por dos Vamos a ver qué pasa Vale Ese ataque de noble Bastante malo Le defiende facilito Con cañón ahí Un consejo El cañón lo pondría Una casilla Más a la izquierda De esa forma El rival no puede darle A torre y al cañón Con bola de fuego ¿Vale? Por eso lo pondría Una casilla más a la izquierda Pero está bien Habilidad de la reina Bastante buena Y rápida ¿Vale? Consigue defender Sin que pegue Ni un golpe El noble Bien Se carga la reina Ahí con tronquito Bueno Vamos a seguir esperando Está bien Ciclas ahí Tronco y espíritu Muy bien jugado Y yo lo dicho Me pondría ballesta defensiva De forma que no le dé A su torre también ¿Vale? Lo haría así Pero bueno Porque mira Por ejemplo Aquí le acaba de regalar Una bola de fuego Tanto al caballero Como a la reina Le acaba de regalar bola Y seguramente Lo haga el rival ¿No? A ver Efectivamente lo hace Él también se gasta Bola en la mosquetera No está mal También le podría haber dado A la lápida ¿No? Pero bueno Veo también que no está Activando ninguna habilidad De la reina Solo ha activado una Para defender bien Pero luego no ha activado Ninguna ¿Vale? Aquí lo he dicho El cañón Una casilla más a la izquierda De esa forma te libras De que el rival Te mate rápido al cañón Y encima te dañe Más aún la torre En esta ocasión El rival Ha tardado muchísimo Esa bola es muy mala Si la hubiese tirado antes Hubiese sido muy buena ¿Vale? Está bastante bien Aquí otra opción ¿Vale? Hubiese sido atacar ¿Por qué? Porque fijaos El elixir del rival ¿Vale? Fijaos el elixir Dos del elixir No tiene noble en ciclo Se acaba de gastar su hechizo Así que si tú coges Y atacas Y proteges bien Lo revientas No tenía noble el rival Pero bueno También se puede permitir Ciclar hechizos ¿Vale? Se viene al ataque el rival Yo activaría aquí la habilidad ¿Vale? Tira tronquito No quiere activar la habilidad Espíritu ¿Vale? Larry se ha gastado bastante Pero bueno Está bien No está mal Simplemente ciclar Mira aquí Otro detalle ¿Vale? Otro detalle En vez de tirar bola de fuego Porque aún estaba dos bolas El tronco no quita eso Hubiese A veces por mamarte Y precipitarte Pierdes partidas Ahí otra habilidad De la reina que faltó ¿Vale? Pero lo dicho Hubiese ciclado primero Un tronco ¿Vale? No hubiese gastado la bola Para poder asegurarme Al 100% Mi defensa del noble Y luego ciclas otro tronco Y bola de fuego Y ya Eso sí es partida ¿Vale? Aún así Se lo puede permitir Está controlada Ahora sí bola de fuego Y GG Bien jugado a line Pero lo dicho Nota 6 y medio De 10 ¿Vale? Ha habido varios errores Aunque hayas ganado El cambiarle de línea a noble Y encima gastarte bola de fuego Eso no lo hagas Si el rival le sabe Y te ignora bien Te revienta Si te hacen el torre por torre Con Ballesta Está jodido Muy difícil ganar Con una torre menos Luego el posicionamiento Del cañón Hubiese tirado también Más habilidades de la reina ¿Vale? Le regaló también Alguna que otra bola de fuego Pero bueno Bien jugado Y vamos a por otra partida Chicos Vamos a analizar ahora Este matchup tan interesante De Ballesta Contra Mega Caballero Chozas No es nada fácil De ganar esto con Ballesta Vale Vamos a ver Cómo empieza esta partida El rival que comienza Atacando con barril Tranquilamente defiende Y con tronquito Voy a avanzar Bueno no Voy a esperar ¿Vale? No sé por qué Pero comienza la partida Aquí con Valkyria Bastante adelantada En vez de tirarla Desde atrás ¿Vale? Yo la tiraría desde atrás Para comenzar Tiene fantasma el rival Le dice Vaya porque sabe Que le jode bastante Tiene que hacer espíritu Y yo tiraría Larry Para proteger ese Tesla ¿Vale? Uno en Larry Ahí es importante Proteger el Tesla Que aguante un poquito más Pero bueno Aún así está bien El Tesla te va No El duende le pega Vale No tira nada más Para ahorrar un poquito de elixir Asume un poquito de daño Vale Está bien Rain ahí para defender Para ir defendiendo Los espíritus Del horno Nada mal Nada mal Fijaos aquí un detalle Fijaos aquí un detalle ¿Vale? Pero claro No sabe Mira Mira el elixir del rival Se queda sin elixir Cuando tira ese horno Si aquí tú sabes Que tiene poco elixir Tu rival No es mala opción Atacar con Ballesta Pero claro Quiere ser Precavido Eri No sabía todavía Que tenía Así que no está mal Pero bueno Vamos aquí con Reina ¿Vale? Hemos dicho que va con Reina Para defender el horno Le dice Guau Yo le digo Miau Hace tiempo que no digo Miau Vale Aquí por ejemplo Le faltó también La habilidad de la Reina Tío Chicos Os están faltando mucho Las habilidades de la Reina Es lo más potente Tú usas ahí la habilidad Rápido Y le bajas Muchísima vida Al MK Aunque no te tire nada Como haciendo Predict Tío Sin saber que te va a tirar Pero tú tira la habilidad Siempre Siempre Vale Valkiria para defender fácil A ese MK Y ojo que pinta bien Porque ahora el rival No tiene MK en ciclo Y ojito cositas No estaría mal atacarle A ver cómo lo hace Espíritu para defender a ese ¿Vale? Yo me iría al ataque Pero no tiraría nada más ¿Vale? Bueno Tesla al centro O Reina ¿Qué haces? Vale No está mal Reina Ok Tiraría Vale Se gasta veneno el rival Tiraría la habilidad De la Reina Tiraría la habilidad Ahora Me cargaría el fantasma No tira la habilidad Pero bueno Tronco que sobraba Debería haber esperado un poquito Pero bueno Ahora tiene que defender con Valkiria Y el rival le va a coger Bastante ventaja de Elixir Yo del rival Ahora le atacaría Vale Quiere ciclar Larry Asume bastante daño Bueno No está mal Iguala el daño en Torres Valkiria para defender Vale También me vale Bola de fuego Está bien Ha empezado la partida Perdiendo por mucho daño Por detalles No veo nada grave Pero sí que detalles Vale A ver qué hace aquí Ballesta defensiva Uy Lo duendes Es que lo duendes No puedes comer tanto daño Tío Pero bueno Aún así Ni tan mal Te cargan la choza Por ejemplo Ese veneno Le podría haber dado el rival A la otra torre Y hacerle más daño aún Vamos a ver qué hace Reina desde atrás Ok El rival que le cicla horno Quiere atacar rápido con Ballesta Me parece a mí Espíritu ahí para defender Vamos a ver qué hace Vale Tesla ahí al centro Yo tiraría la habilidad De la reina No sé por qué Ahora sí Bien Bien jugado Parece que me ha oído Telepatía Valkiria para defender Ahí está bastante bien Unos Larrys para ese espíritu De fuego Y es lo que os digo Pequeños detalles Que marcan la diferencia Tío Mira Se va a comer otro espíritu No se lo comió Pero mira El duende Sigue pegando Hay que defender Al máximo Tío Hay que defender Muchas veces Es importante Que en partidas Que se deciden Por el mínimo detalle De daño Tener cuidado Y no asumir Tanto daño Pero bueno Vamos a ver qué hace Estamos ya en el por dos En el tiempo extra Ok Va a seguir atacando Habilidad de la reina Bro Habilidad Siempre aquí tirar La habilidad Pero bueno Bola de fuego Un poco turbia Vale No está mal Tampoco Yo tiraría Tronquito Ahí No No Sacrifiques El tesla Vale No está mal No está mal Pero hubiese tirado Primero el tronco Vale Ahora defiende Con valquiria Vale Le pega un duende Era mejor valquiria Y espíritu atrás Vale Y no pegaba nada Pero bueno Ojo que esta es buena Lo ha hecho bien Vale Consigue atacarle Con dos ballestas En campo El rival que le tira El mega caballero Vale Vamos aquí con valquiria Bien Buena valquiria Bola de fuego Rapidísima Bola de fuego Buenísima Esa ballesta Tiene que pegar Si o si Hubiese tirado Larris a ese espíritu Pero bueno Teslay para acompañar Asume más daño Aún de los duendes El fantasma Vale Está bien ballesta Que empieza a pegar Valquiria para el fantasma Está muy bien Buen daño Era el daño Que necesitaba Y hubiese tirado Tronco a esos Larris O sea Larris son duendes Pero bueno Rival que se ríe Está muy gracioso El tipo Yo pondría ahora Fíjate tú Voy ganando Bueno Voy ganando por daño No Ponía ballesta defensiva Antiveneno Y me iba a hechizos Tío En el por tres Es muy difícil Que conectes una ballesta Pero bueno Reina por ahí Activaría habilidad 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 Buena habilidad Prepara valquiria Tírale el espíritu Al espíritu de fuego Espíritu al espíritu Bien Bien jugado Bien jugado Muy buen espíritu Tesla Se acompaña Ojo eh Se va al ataque Se la juega Se arriesga Bola de fuego Que no está mal Pero era mejor Tirársela ahí A los tapis Bueno aún así Bien Ni tan mal Activabilidad Bro 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 Vale Valkiria También me vale Tronquito por ahí Para el barril Bien 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 Quedan pocos segundos Vamos a ver cómo lo hace Bola de fuego Tiene reina en campo Recordar que le cicla Cada tres cartas la bola Cicla Tronquito por ahí Defiende bien el duende Ya tiene bola Y GG Un saludo Buena partida Vale Pero las cosas como son No no hagas BM Eritrack Se me cae No 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 tío No no seas tóxico chicos No seas tóxico Ya no te saco más en mis vídeos Bueno Lo he dicho A ver Se flipa haciendo BM Pero las cosas como son Ha tenido muchos errores Se ha comido muchos detalles Tío Ha recibido muchos daños De duendes De espíritus Yo me hubiese encerrado Es un match Que hay que encerrarse mucho más Y defender perfecto Vale Si defiendes perfecto esa partida Es que no te llega nada En toda la partida Pones ballesta defensiva Antiveneno La proteges con todo Y tienes cuidado Con los duendes y espíritu Y a hechizos La ganas Y cuando se te queda una ballesta En defensa viva Acumulas otra en ataque Esa es tu oportunidad De atacarle Vale Y de protegerla con todo Le daría un Venga va 7 de 10 Pero hay que mejorar cositas chicos Vamos a por una última partida Let's go Vámonos con la última partida De Nova y Simón Contra Chae En matchup Contra P.K. Matchup Que no deberíais de perder mucho Y ojito Que el rival también Tiene un hielo ahí secreto Vamos a avanzar un poquito A ver como empieza esto Mira Por ejemplo Error El ciclar caballero Vale No recomiendo que cicléis caballero De primera carta Tiene Larry Tira lo más barato Siempre ciclar Primero lo más barato Larry Luego espíritu Y luego Y luego Divides Arqueras Desde atrás El caballero Es una carta importante Por ejemplo Cuando ese mago Pasaba el puente El caballero Era muy útil No lo gastéis así De primera Vale Pero bueno Vamos a ver Como empieza la partida Divide ahora Arqueritas Bueno Está bien No le tira bolita Al mago Está bien Me gusta Me gusta Me gusta Buena bola Ahora De fuego Y tronquito Yo tiraría tronco Y nada más Ojo que la ha hecho Muy bien ahí Me gusta Me gusta Bien jugado Simón Muy bien jugado El rival Que le cicla Y tronquito Para defender La arquerita Que pega un poquito Nunca viene mal Un poquito de daño Y yo no atacaría Simón va a atacar A que sí A ver No está mal No está mal Según No Eso ya no Eso ya no No tires caballero Nunca Sin saber que tiene el rival Vale Tira ballesta sola Y luego ya decides Cuando actúe el rival Si te la adivina Con torre infierno Algo Te jodes Ya sabes que la tiene Para la próxima Pero no puedes gastarte Ocho de elixir Le regalas el caballero Ahí al peca Vale Según lo que tenga El rival A la contra Te puede reventar Vale Tira larris Está bien Ya que está Lo protege con todo Pero ahí Si el rival Llega a tener un zap Hubiese tenido más problemas Y si llega a tener El monta en ciclo Ya ni te digo Vale Se activa torre No se activa torre Mal timing Del espíritu Vale Tendría que haber esperado Un poquito más Vamos a verlo Un poquito más Tendría que haber esperado Una milésima más De segundo Y esa reina O sea Esa lanzafuego Le pegaba al espíritu Pero bueno No está mal No está mal No pasa nada Pero sí que es verdad Que la torre Es importante Activarosla Sobre todo Contra monta Os ayuda muchísimo Pero bueno Vamos aquí Cicla arquerita Desde atrás Yo la atacaría Por línea contraria Vale Siempre hay que atacar Vale No está mal Bolita de fuego Al mago Ya sabe más o menos Lo que tiene Está bien La arquera Se lo carga No Tiraría No Tronco 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 Bro 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 Vale Está bien Está bien defendido Muy bien Muy bien Muy bien jugado Vamos a seguir avanzando Un poquito Venga por dos Y ahora lo pongo por uno Ya que entramos en el por dos Vale Se va al ataque de nuevo Lo dicho Yo atacaría por línea contraria Me gusta siempre atacar Por línea contraria A la que te están dañando Pero bueno Protege con Larry Le tira bola No 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 Muy tarde ese caballero Bola de fuego Que yo me guardaría Para el mago Vale Mala bola en verdad Cicla tronquito por ahí Tiene que tirar algo más Vamos a ver como lo hace Se ha complicado Mira el mago Mira el mago bro Si le tiraba un buen hielo Uy Si le llega a dar con el hielo A las arqueras Es que lo revienta El mago lo revienta Pero bueno Vamos a ver como remonta esto Se va al ataque con ballesta El rival que ya tiene peca Está atacando muy mal La verdad Yo no lo haría así Pero bueno Yo lo que haría Lo dicho Atacar por línea contraria Vale Y no sobreproteger Las ballestas O sea Lo que veo aquí Es que se está Obsesionando demasiado Por proteger ballesta Y a veces Contra peca Lo mejor es dejar Que te mate la ballesta Defender con tesla atrás Y protegerlo con todo Y de esta forma Descinclarle el peca Aún así Aquí bastante bien Consigue conectar la ballesta Vale El monta que le pega ahí Y ojo Que consigue igualar La partida con eso Porque el rival No le hace una buena defensa Que digamos Tampoco tiene una locura De mazo De mazo El rival Ojo el mago Yo tiraría bola de fuego Ahí sí o sí Bole y tronco bro Bole y tronco Tronco Bien Y esto debería ser partida Si no me equivoco Protegele Tiene que tirar bola de fuego Vale Ahí está la bola de fuego Está bien Yo aquí tendría calma Y paciencia Y pondría una ballesta defensiva Encima el rival Se acaba de gastar bola Vas ganando por mucho daño Ballesta defensiva Le cicla espíritu Vamos a ver qué hace Cicla arquerita juntas Vale No está mal tampoco Porque se ha gastado la bola Yo aquí por ejemplo Eso eso Métele bola Eso Te ha regalado la bola Defiende bien Con tesla arriba Bien Perfecto Me sirve Si te tira hielo No le sirve de nada Y simplemente No, no ataques No ataques Cuando O sea Torra 4-7-7 Está ciclado de bolas No ataques Enciérrate Vale Ballesta defensiva Y le tiras dos bolas Tranquilamente A veces por precipitaros Vale Se pierden partidas Si es otra partida Más complicada Y está muy reñida Por hacer cosas así La puedes perder Tío Tenéis que aprender A tener más paciencia Más calma La ballesta es paciencia Chicos Defender a tope Perfecto Sin recibir daño Vale Cíclale tronco Tronco O bola Ya puedes Mira rápidamente Entra el por 3 Pero por qué atacas No ataques Tienes la torre a 419 Entras en el por 3 Como loco Le tiras dos bolas de fuego A torre Y ya lo tienes No te compliques Mira Tírale bola ya a torre Bola Tronco Larry Espíritu Ahí está Cíclas como loco Rápidamente No la ha dado con la bola Espera Me he empanado No la ha dado con la bola a torre No la ha dado con la bola a torre Bro No la ha dado con la bola a torre Y creo que lo ha hecho aposta Porque buscaba conectar la ballesta Chicos No os obsesionéis con atacar tanto La verdad Pero bueno A ver A ver Pero por qué no Tira la bola a torre Me está poniendo de los nervios Tírala ya a torre Y gana No sigas atacando Simón No sigas atacando Cicla tronco Cicla bola a torre Bola a torre Simón No Simón Dale al mago Te ha regalado la bola Tírasela Simón Pero vale La ha dado a torre Conecta la ballesta Simón Me has puesto muy nervioso Simón Giggis Un saludo No te voy a suspender Pero te tengo que dar un 5 de 10 Simón Por Dios La próxima vez Joder La próxima vez Tírale bola a torre Estás en el por 3 Cicla rapidísimo Es imposible que a tu rival Le dé tiempo A destrozarte la torre En un push Cicla dos bolas Y a la mierda Coño Grande Simón Grande Muy buena partida Chicos Muchas gracias a todos Por las partidas Próximamente En unas semanas O así Supongo que subiré Otra parte Creo que este vídeo Puede estar interesante Para que aprendáis errores Dejarme en los comentarios Si queréis Otro vídeo así Pero Que todas las partidas Que analicen Sean Que analice O sea Que analice yo Sean partidas perdiendo O yo que sé O más altas de copas Como queráis Vale Dejádmelo en los comentarios Espero que os guste Dejen un buen like Y nos vemos en la próxima Guapetones Chao Chao Un saludo Adiós Chao